Felipe, Javier, Cumbia Nena toma uno Mi negra baila así, ¿por qué bailar le hace feliz? Feliz, feliz, y viajar, oh viajar, siempre se está yendo a algún lugar Cuando te fuiste al Paraguay, me quedé llorando solo en capital El turco me pasó a buscar, hoy nos vamos de Jarán al Carnaval Toda la noche, Cumbia Nena Cumbia Nena Cumbia Nena Mi negra es así, sale de noche a naufragar Carmencita del Paraná, cuídamela, cuídamela Cuando te fuiste al Paraguay, me quedé llorando solo en capital El turco me pasó a buscar, hoy nos vamos de Jarán al Carnaval Toda la noche, Cumbia Nena Cumbia Nena Cumbia Nena Baila en la noche, Cumbia Nena 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 Gracias.